El Banco Hipotecario de la Vivienda informó que el proyecto Lomas del Valle tiene un 65% de avance en construcción de las viviendas. Está destinado a 48 familias de Pérez Celedón en situación de extrema necesidad. La inversión prevista por el Bambi Fodesaf asciende a 969.7 millones de colones. Las obras se ubican en Barrio Cristo Rey, donde existen todos los servicios y facilidades básicas tales como servicios de salud, escuela pública, cancha deportes, comercios, transporte público, agua potable, acueductos y alcantarillados, telefonía celular, energía eléctrica y recolección de desechos sólidos. El proyecto fue presentado para análisis y aprobación del Bambi por Copelianza Ahoro Crédito, entidad autorizada que además es responsable de la fiscalización de las obras y el uso correcto de los dineros del bono. La empresa de desarrollo urbano era responsable de desarrollar las obras.